Música Pues ya toca hablar del Rincón Verde con Javier Carela. Javier, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, nos has traído fotografías, nos has traído una serie de plantas, bueno, no sé qué es, ahora nos lo contarás. Un poco de lío, porque el fin de semana he hecho muchas cosas y entre esas cosas, pues siempre es lo que me inspira para poder hablar el lunes de alguna de ellas y no he podido evitar el traer esto que te voy a poner aquí porque me ha parecido interesantísimo. A ver si alguien de nuestros oyentes es capaz de identificar esto. A mí es que me parece una... Estuve en un concierto, lo puedo decir así. Sí. Un concierto el sábado por la tarde-noche, aquí en nuestra naturaleza. A ver, vamos a ponerlo y a ver qué opinan nuestros... A ver, vamos a poner la grabación. Es un poco larga, pero yo creo que merece la pena. Esperaremos un poquito más. Ahora empieza otro solista. Bueno, es difícil, Javier. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido? Yo disfruté una barbaridad, porque mira por donde... Los expertos sabrás qué es exactamente, porque yo creo que nuestros oyentes... Lo primero que se ha oído es como un mantra. En realidad es un concierto. Para los amantes de la naturaleza esto es casi un concierto natural precioso. Se lo puse a mi hermana, que le gusta el yoga, y dice, esto es un mantra. Casi te envuelve, te hace flotar un poquito. Y son sapitos, son sapo de espuelas, sapo partero, sapo corredor, sapo común ahí no se oía. Pero ahora, después de las lluvias de la semana pasada, las balsas se han llenado. Los sapitos que están, porque aquí en el desierto también tenemos una maraña de anfibios que corretean un poco por las noches y por las mañanas frescas y húmedas. Y el campo parece que no, pero tiene mucha más vida incluso de la que podemos imaginar. Las balsas en algunos casos que están medio secas con las lluvias se llenan de agua. Y entonces es cuando aprovechan estos anfibios, estos sapitos, a acudir a ellas, se reúnen todos y arman una buena fiesta. Y Javier, ¿dónde estabas exactamente para grabar eso? Bueno, lo puedo decir. Es un sonido tan limpio. Sí, sí, esto era en el cruce del pino. Algunos de los oyentes alcañizanos lo conocerán. Está yendo hacia el pantano del Cibán, hacia el pantano de Caspe. Y en un cruce que hay donde hay un pino monumental, un pino ejemplar. Hay una pequeña balsa allí. Yo paré un poco para disfrutar de la sombra, hacía calor un poco. Y para ver algunas de las plantas, sabes que a mí la botánica es lo que me va, de las que rodean a esta balsa. Y mira por dónde nada más para el coche me acerco y estaba este concierto. Estuve un buen rato para allí, disfruté una barbaridad. Además te voy a contar hasta qué pasó. Yo enseguida se me vino a la cabeza sacar uno de estos artefactos que llamamos el smartphone este. Empezar a grabar el concierto. Y de repente, clac, 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 se pararon todos. Se hizo el silencio y digo, ay, qué bonito, otra vez aquí disfrutando. Pero mira, se me encendió una luz. De repente, repaso la grabación, la pongo en marcha y puse yo la grabación del teléfono. Sí, clac, clac, clac. ¿Y todos contestaban? Empezaron a cantar todos de golpe y aquello fue magnífico, de verdad. Paré la grabación y siguieron y siguieron cantando. Separaron de nuevo los sapitos, los asoídos, se han parado. Sí, sí, sí. Empezaron a cantar las ranas. Cómo disfruté que barbaridad. Y me hizo un poco pensar en lo importante que son estas balsas tradicionales de tierra en nuestros desiertos del Bajo Aragón. Estas balsas que se están perdiendo en muchos casos porque el uso del agua, el uso del campo, el uso de la ganadería ha cambiado tanto que muchas de ellas se están secando. Las balsas tradicionales, más de una de nuestros oyentes ni siquiera sabrá que existen, pero son muy importantes para una fauna asociada, interesantísima, ya no solo de sapitos, sino de pequeños crustáceos. Eso es un zooplácton que vive en estas balsas que contiene unos crustáceos que son las pulgas de agua, que no son pulgas, no pican, pero se llaman así. Las dafnias, los ciclops, la artemia salina, una cantidad de especies distintas de libélulas. Aquí te he traído fotografías de una rana, incluso en pleno desierto ranas. Vamos a enseñarla, la cámara nos está grabando nuestro compañero Alberto Graciá, porque luego lo van a poder ver en lacomarca.tv, lo van a ver. Libélulas de muchos tipos, he traído aquí unas libélulas preciosas de un color azul celeste impresionante. Ahora, lo que más me llamó mi la atención fue este momento mágico de los sapitos que habían acudido en tropel y en más a la balsa con agua renovada por la caída de las lluvias de la semana pasada. Y estaban allí preparando una buena fiesta. Algunos de mis oyentes, no es una hora muy apropiada para decirlo, pero una fiesta de las de categoría, porque después de ello viene lo que viene. Y la naturaleza se renueva, los sapitos ponen huevos y de estos sapitos salen renacuajos y se cierra el ciclo natural de esta especie. ¿Salen renacuajos como este? ¿Sería un renacuajo o esta fotografía mejor? También he traído otra fotografía de otra balsa, donde el proceso estaba ya mucho más avanzado y hay un montón de renacuajos ya gorditos. Estos concretamente son de sapo de espuelas, que es un renacuajo muy gordito, muy grande, que están por toda la superficie de la balsa recogiendo. Los renacuajos comen de todo. Es un animal que lo recicla absolutamente todo. Cualquier cosa que cae a la balsa, incluidas también las algas que prosperan haciendo la fotosíntesis en ellas, reciclan todo tipo de residuos, se lo comen todo y son capaces de prosperar con realmente muy poco. Y en una charca que a veces es insospechado, ¿cómo es posible que sean capaces de vivir tantos sapitos juntos en esta charca? En muy poco tiempo se desarrollan, ya sabes, los renacuajos sacan unas patitas, pierden la cola y digamos que salen ya por ahí, por el campo. Y he traído aquí unas fotografías preciosas de unos sapitos todavía incipientes, unos renacuajos comiendo. ¿Cuántos años tienen de vida, Javier? Años, los sapitos, bastantes años, pero el renacuajo se puede completar el ciclo en muy poco tiempo, en unas pocas semanas, desde que eclosionan del huevo rápidamente. Tienen mucha prisa en evitar que esa charca llegue al verano, se seque y con ella se pierda la vida del anfibido dentro de la charca. O sea que en unas pocas semanas son capaces de completar el ciclo y de nuevo poder dedicarse a sus correterías por el monte y por el campo, ¿qué te parece? Oye, Javier, veo que has disfrutado del fin de semana, además es que ha hecho muy buen tiempo. ¿Tú no has ido a los tambores? Sí, he estado un poquito, pero muy poco, yo casi prefiero más el monte. Solo un detalle, me gustaría recalcar el hecho de que es importante que estas balsas no se pierdan. A mí se me viene una a la cabeza por la que siento mucha pena y es la balsa de la ermita de San Miguel en el plano. Es una balsa tradicional que recogía por las güeras, porque las güeras son canales imperceptibles que los un poco avezados en el estudio del campo y en la observación del medio natural saben localizarlas, las güeras canalizan toda el agua de lluvia de las tormentas en nuestras laderas secas del Bajo Aragón y de una forma muy bien estudiada por la gente que ha confeccionado estas balsas, derivan el agua de lluvia hacia la balsa. ¿Qué ocurre? Que si estas güeras no se limpian, no se cuidan, no hay un ganadero que todavía haga uso de esa balsa y limpie de piedras o de posibles desvíos del agua, al perderse la balsa se seca y se pierde. Esta balsa de la ermita de San Miguel, de hecho, se ha perdido una balsa antiquísima donde yo he visto todo tipo de animales y ahora mismo está seca, a mí me da mucha pena. Bueno, pero nos vamos a quedar con lo bueno de este fin de semana, el tiempo buenísimo que nos viene, el concierto, nos quedamos con ese concierto, con esa grabación que nos ha enseñado Javier Carela de este fin de semana. Lo dejamos con ese sonido, a ver si lo puede repetir y así nos vamos... Así es. Javier Carela, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!